A medias de la noche te soñabas, te soñabas abrazándote conmigo, te soñabas abrazándote conmigo, pero hay que sueño tan profundo es el amor. Despierta, amorcito, yo no puedo dar, despierta, este sueño sedujo. Despierta, amorcito, yo no puedo dar, despierta, este sueño sedujo. Despierta, amorcito, yo no puedo dar, despierta, este sueño tan profundo es el amor. Despierta, amorcito, yo no puedo dar, despierta, 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 despierta. Que me Sabe? That is. I hope you're enjoying the music of the Teenagrubu Tamenta. ¡Gracias!